Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. No tenemos otra, no hay bote salvavidas para este, hay que cuidarla. Y nos la entregaron sanita. Claro que tiene mucho rodaje, ¿no? Pero hay que preservarla. Bueno, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el Estudio 3 de Venezolana de Televisión VTV, Víctor Tango Víctor, el canal decano de la televisión venezolana, se inicia aquí DOSIE, el decano, en todo el hemisferio occidental, de la información internacional vía satélite. Y hablando del problema internacional, hoy estábamos revisando informaciones de última hora donde parece que el roce entre las áreas de influencia de los viejos imperios y las nuevas potencias va a seguir siendo noticia mucho tiempo. Recordemos, por ejemplo, ya en la época de los barcos de Vila, ¿no? Meterse por Gibraltar era tocar sensibilidades muy importantes, no solo del Imperio Español, sino de la vieja raposa Inglaterra, como le llamaban ellos, que venía metiéndose también en el área de control del Mediterráneo. ¿Qué no decir? Después que se hizo el canal de Suez, el otro, la otra yugular, ¿no? Hormuz. Aquí hay un poco más de 10 millas de ancho y usted hunde aquí un tanquero y el 40, 47% de petróleo del mundo se tranca. Todo esto significa que, para variar y como de costumbre, hay un reacomodo de las grandes potencias en lo que tiene que ver con qué vamos a hacer ante esta realidad tan fluida que está poniendo en tensión muchas áreas del globo. Señor director, ¿le molestaría un poco más de aire aquí? Digo yo por lo que aprendí en la BBC. Ahí estamos. Oca. Bueno, veamos los acontecimientos en pleno desarrollo, sin entrar en más detalles porque es viernes, y lo que tenemos acá, hablando de viejas reinas, más bien de reinas antiguas para ser caballeresco, lo que tenemos acá es el viejo imperio británico, ¿no? Algunos antiguos piratas que eran socios de la corona, como John Hawkins, pirata que tenía patente de corso de la reina Isabel I, y navegante, mercader, corsario, comerciante de esclavos, realizó alguna de las expediciones de 1564 a bordo del Jesús of Lubeck, junto con otros tres navíos, con el propósito de vender, oigan bien, los amiguitos de la reina de Inglaterra, vendiendo esclavos africanos en Boroburata, en la costa de Venezuela, mea culpa, Curacao, Río Hacha y Cartagena de Indias, al regresar a Inglaterra, gracias a sustanciosos dividendos repartidos, ¿qué hizo la reina? No esta, la anterior, lo nombró caballero, porque vendiendo esclavos le había llevado una millonada de oro. Bueno, la realidad hoy es que también andaba por allá Walter Rallich, protegido por la reina, gran pirata, aliado desde el principio al bando de la reina Isabel I, los antepasados del actual que estamos viendo, tenazmente contra los rebeldes irlandeses en Desmond, 1583, concibió el proyecto de colonizar América del Norte, fundado en 1584, en la isla de Ronakry, en Carolina del Norte, la colonia de Virginia, en honor a la reina Isabel, contribuyó a la derrota de la Armada Invencible Española en 1588 y por ahí muchos más. Los herederos o descendientes de estos mismos piratas británicos, sionistas todos, participan en esta conspiración contra petroleros en el Golfo Pérsico, en el Estrecho de Hormuz, cuando hoy siguen siendo piratas. Y en la producción denominada Diez Minutos por Hispan TV, nos trae a mediados de junio unas explosiones que dañaron dos petroleros cuando navegaban por el mar de Oman, epicentro de comercio mundial del petróleo. Estados Unidos, junto con algunos de sus aliados, entre ellos el Reino Unido, Arabia Saudí y el régimen de Israel, se apresuraron a culpar a Teherán del incidente sin proporcionar pruebas sólidas para respaldar la acusación. Una patota. Siguen como en aquellos tiempos. Para ampliar e implicar a Irán en los ataques, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, entiéndase el Pentágono, hasta ahora sólo ha publicado un video borroso donde supuestamente se ve el cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica de Irán retirando una mina sin estallar del casco de uno de los buques. Bueno, los piratas de la Reina Isabel II no han desaparecido. Las imágenes de las páginas web marcan las anteriores experiencias, pero las de ahora no se quedan atrás. Ahí está Drake, el pirata favorito de la Reina Isabel de Inglaterra. ¿Por qué la reina tendría necesidad de un pirata como favorito de la corte? John Hawkins, patente de corso de la Reina Isabel II de Inglaterra, navegante, mercader, corsario y comerciante de esclavos inglés, realizó la segunda expedición en 1564 a bordo de Jesús de Rubeck, como decíamos, junto con otros tres navíos. Francis Drake, el que tenemos aquí en pantalla, era la antipatía que generaba Isabel, ahora Reina de Inglaterra, que lo protegía él, ¿no? Y mientras tanto, en nuestros tiempos, lo que se dice aquí es bastante conmovedor, ¿no? A propósito de la abusiva, ilegal y peligrosa captura del petrolero iraní que acaba de suceder por parte del Reino Unido. El presidente Hassan Rouhani ya se ha molestado, por supuesto, Irán aumentará el enriquecimiento de uranio, paralelamente a esto, a cualquier nivel que necesite, y no al que digan los demás. Este video muestra la actitud y además el tema de la navegación, como se está poniendo ahora tenso, ¿no? Y en ese sentido, el presidente de Irán, Hassan Rouhani, hizo declaraciones hoy y dijo, a partir del 7 de julio daremos el siguiente paso. Si ustedes, los signatarios europeos del JCPOA, desean expresar su pesar, háganlo ahora, o si desean emitir un comunicado, emítanlo ahora. A partir del 7 de julio, nuestro nivel de enriquecimiento de uranio ya no se va a mantener en el nivel del 3,6%, 3,7. Pondremos este compromiso, un límite en el enriquecimiento, totalmente a un lado. Aumentaremos el límite a cualquier nivel que nos dé la gana, que consideremos esencial para nosotros y al nivel que necesitemos. Y también deben saber que si no cumplen con todas las obligaciones con nosotros en virtud del acuerdo, el JCPOA, en el plazo acordado, entonces a partir del 7 de julio, el reactor nuclear de ARAC volverá a su nivel de actividad anterior, es decir, capacidad eventual para armamento nuclear. Eso no lo dicen ellos. Bueno, todo esto indica en qué extraña circunstancia, pero tensa y preocupante, los supertanqueros, los grandes barcos que pasan por los estrechos que les hemos mencionado, y el interés de las grandes potencias de controlar todo lo que está pasando ahí, como si estuviéramos en los viejos tiempos, en que una bandera en la popa de un barco se hacía respetar porque traía consigo todo el poder de un imperio decadente, pero en ese momento fuerte. Bueno, el rey, el rey no, el presidente, vamos a dejar el rey no atrás, el presidente iraní Hassan Rouhani dijo, si hoy decimos que hemos superado el límite de 300 kilogramos en nuestra reserva de uranio enriquecido, es porque queremos salvar el acuerdo del JCPOA. ¿Y cómo se guarda el JCPOA? Es porque lo decimos un momento en que los firmantes europeos tienen sus razones con el acuerdo nuclear de 2015 y sus obligaciones, volveremos luego a la reserva de uranio enriquecido a menos de 300 grados. Bueno, conspiración de guerra, petroleros de Estados Unidos, el control de las vías marítimas. ...dañaron dos petroleros cuando navegaban por el mar de Oman, epicentro del comercio mundial del petróleo. Estados Unidos, junto con algunos de sus aliados, entre ellos el Reino Unido, Arabia Saudí e Israel, se apresuraron a culpar a Teherán del incidente sin proporcionar pruebas sólidas para respaldar la acusación. Para implicar a Irán en los ataques, el Pentágono hasta ahora solo ha publicado un vídeo borroso donde supuestamente se ve al cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica retirando una mina sin explotar del casco de uno de los dos buques. El vídeo y la interpretación de los funcionarios estadounidenses del mismo no han contado con una buena acogida. El ministro de Relaciones Exteriores alemán, Heiko Maas, ha dicho el vídeo no es suficiente. Podemos ver lo que muestra, claro, pero para hacer una evaluación definitiva, esto no es suficiente para mí. Curiosamente, el propietario japonés de uno de los dos petroleros ha puesto en duda la versión estadounidense de los hechos. Dice que el barco fue golpeado por un proyectil y no por una mina, que es lo que los funcionarios estadounidenses aducen como causa de la explosión. El gobierno japonés también se muestra escéptico. Tokio dice que Estados Unidos debería proporcionar más pruebas para poder apoyar oficialmente su conclusión. Los expertos también han destacado el extraño momento del ataque que se produjo justo cuando el primer ministro japonés, Shinzo Abe, se reunía con el líder de la República Islámica. En el primer viaje de un líder japonés a Irán en 40 años. El incidente se produjo después de los supuestos ataques en mayo a dos petroleros de bandera saudí, uno de bandera noruega y otro de bandera emiratí, frente a las costas de Emiratos Árabes Unidos. Del mismo modo, Estados Unidos y sus aliados también culparon a Teherán, entonces sin pruebas. Parece que ahora testimoniamos una especie de patrón general, lo que algunos califican de teoría de la conspiración. global contra Irán. Teherán dice que Estados Unidos está recurriendo a la diplomacia del sabotaje para demonizar a Irán ante la comunidad internacional. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Mohammad Yavud Zarif, denuncia que Estados Unidos de inmediato culpó a su nación sin evidencias objetivas o circunstanciales con el objetivo de sabotear las relaciones entre Irán y Japón. La noticia de los petroleros atacados se produce a la vez que los nuevos movimientos adicionales de Washington para presionar la economía de Irán y tratar de socavar aún más al gobierno iraní. Estados Unidos recientemente puso fin a las exenciones para las naciones que compran petróleo iraní. Es decir, a partir de ahora, Japón, Corea del Sur, Turquía, China y la India enfrentarán sanciones de Estados Unidos si siguen importando petróleo iraní. El presidente del Parlamento de Irán, Ali Lariyaní, señala que Estados Unidos puede de hecho ser el culpable, argumentando que estas acciones e imputaciones complementan las sanciones económicas, ya que Estados Unidos no ha alcanzado sus objetivos a través de las sanciones. Los observadores políticos, afirman que las actuales acusaciones de Estados Unidos son un eco de la campaña lanzada por ese país antes de la guerra contra Irak en 2003. Las acusaciones de que Irak poseía armas de destrucción masiva eran falsas, pero eso se reveló solo después de que Washington atacó a dicho país. Mientras Washington intenta mostrar a Irán como el malo de la película en el Golfo Pérsico, en realidad su propio historial en la región es terrible. En lo que se conoce como la guerra de los petroleros, Estados Unidos ayudó al entonces dictador iraquí, Saddam Hussein, a involucrarse en un oscuro conflicto en el Golfo Pérsico, primero atacando a los barcos de Irán y luego invadiendo la isla de Harq, una terminal crucial para Irán de carga de petroleros. Es un secreto a voces que Saddam Hussein estaba sobre todo luchando como adálatre de Estados Unidos. Según el Instituto Naval de los Estados Unidos, Irak finalmente atacó más de 280 embarcaciones iraníes en la guerra orquestada por Estados Unidos. Sin embargo, el 18 de abril de 1988, la guerra de Estados Unidos contra Irán se convirtió en un enfrentamiento directo durante la operación Prey Mantis. Las fuerzas estadounidenses atacaron dos plataformas petroleras iraníes y hundieron o endañaron seis embarcaciones. Las fuerzas estadounidenses también asesinaron a unos 60 marinos iraníes durante la operación. Para colmo, unos meses después, el 3 de julio de 1988, el USS Vincennes derribó el avión 655 de Iran Air, un vuelo de pasajeros de Teherán a Dubái. El avión fue destruido y las 290 personas a bordo, incluidos 66 niños, murieron. El avión fue golpeado cuando aún volaba sobre las aguas territoriales de Irán en el Golfo Pérsico. El capitán del USS Vincennes, Will C. Rogers III, más tarde recibió la legión de mérito por lo que hizo. El régimen israelí no cuenta con un historial mejor en el mar. Solo en 2010, durante una incursión contra la flotilla de la Libertad de Gaza, compuesta por seis barcos civiles, murieron 10 activistas turcos en alta mar y eso hizo caer en picado los lazos entre Ankara y Tel Aviv. La flotilla, que transportaba ayuda humanitaria, pretendía romper el bloqueo del régimen israelí contra la franja de Gaza. La flotilla de Estados Unidos y sus aliados tienen experiencia directa en bombardear y atacar barcos en el Golfo Pérsico y en aguas internacionales, y en este momento tienen un motivo para hacerlo. Dado que el asesor de seguridad estadounidense John Bolton ha pedido personalmente un cambio de régimen en Irán y que los gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido mintieron en la guerra en Irak hace unos 16 años, los expertos aseguran que es probable que los actuales ataques sean una operación de bandera falsa destinada a generar un casus belli y una excusa para ir a la guerra. Como las sanciones unilaterales han resultado inútiles, el gobierno de Trump esta vez está tratando de construir un consenso internacional contra Irán diciendo que Teherán está detrás de los ataques contra los petroleros en el mar de Omán. En la práctica, Washington no puede aventurarse en solitario a actuar contra Teherán. Irán tiene una población de casi 90 millones, un poderoso ejército y armada y una gran variedad de misiles tierra-mar capaces de infligir pérdidas devastadoras en los barcos estadounidenses en el Golfo Pérsico. También tiene la capacidad de cerrar el Estrecho de Hormuz, por el que pasa una quinta parte del petróleo del mundo. Entonces, Estados Unidos necesita aliados de su parte que crean en su historia y que luchen a su lado. En este momento, Washington está desplegando otro portaaviones y bombarderos B-52 en el Golfo Pérsico para contrarrestar las supuestas amenazas aún no especificadas de Teherán. Sin embargo, los halcones en la Casa Blanca saben que cualquier operación militar contra Irán probablemente será muy impopular en todo el mundo y requerirá el contexto internacional adecuado, tanto para garantizar el apoyo logístico que la operación requeriría, como para minimizar sus consecuencias. La pregunta es la siguiente, ¿caerá el mundo una vez más en la trampa de las falsas banderas de Estados Unidos? De ahora en adelante, habrá que esperar y ver. El presidente iraní Hassan Rouhani dijo, A partir del 7 de julio daremos el siguiente paso. Si ustedes, los signatarios europeos de la JCPOA, desean expresar su pesar, háganlo ahora. Si desean emitir un comunicado, emítanlo ahora. A partir del 7 de julio, nuestro nivel de enriquecimiento de uranio ya no se mantendrá en el nivel de 3,6%. Pondremos en este compromiso un límite de enriquecimiento totalmente a un lado. Aumentaremos el límite a cualquier nivel que nos consideremos nosotros deseosos de tener y sea esencial para nosotros. Y también debe saber que si no cumple con sus obligaciones con nosotros en virtud de los acuerdos y en el plazo previsto, entonces a partir del 7 de julio el reactor nuclear de ARAC volverá a sus actividades anteriores. Hoy decimos que hemos superado el límite de 300 kilogramos en nuestra reserva de uranio enriquecido y es porque queremos salvar el tratado. ¿Cómo se guarda el tratado? Bueno, es porque lo decimos en el momento. Los firmantes europeos del acuerdo nuclear de 2015 regresan a honrar sus obligaciones o no. Luego también volveremos a la reserva de uranio enriquecido en menos de 300 kilogramos. Todos los pasos que estamos tomando se pueden revertir en el espacio de una hora a los términos anteriores del acuerdo. ¿Por qué están tan preocupados? Le hemos hecho que cumplan con su parte del acuerdo y entonces volverán al primer punto. No hay dos maneras de hacerlo. ¿El tratado es algo bueno o es algo malo? Si es bueno entonces debemos estar comprometidos con ello. Y en la medida en que Irán esté comprometido con eso, entonces usted necesitará estar comprometido con la misma medida. Y ahora estamos diciendo que el compromiso de Irán en virtud del acuerdo ha pasado del 100% al 98%. Un avisito, ¿no? Bien, entonces su nivel de compromiso también es del 98% y el compromiso para el JCPOA no es ni siquiera del 10%. Bueno, si ese es el juego, entonces volveremos al nivel del 100%, ustedes mismos cumplan con sus propios compromisos en virtud de un acuerdo que es multilateral y luego tienen la mejilla para protestar por nuestras acciones, la mejilla para su pesar por ello. ¿Cómo los juzgará la historia? Quiero enfatizar que nuevamente la República Islámica de Irán cree en el tratado y cree que es para beneficio de todos. Bueno, el embarco petrolero con destino a Siria incautado en Gibraltar, del que le hablábamos, el gran peñón de Gibraltar, por violación de las sanciones. Varios barcos en alta mar, barco de también unidades de la Policía Marítima y de la Guardacostas haciendo el control en la zona. Y esto ya es algo muy poco usual y que ha tensado mucho la situación naval en el Mediterráneo. Por lo demás, varios del barco La Gracia con ancla abajo son fundeados. Y también los guardacostas junto al supertanquero del Puente de la Gracia. Esto acaba de ocurrir y están llegando más informaciones sobre la tensa situación en el Mediterráneo. Tanquero moderno, más que respetable su capacidad de carga. Violación de las sanciones de la Unión Europea sería un paso dramático que podría intensificar la confrontación entre Occidente e Irán. El petrolero Grace fue confiscado en territorio británico en la desembocadura del mar Mediterráneo. Ellos dicen que no estaban ya en esa área. Después de navegar alrededor de África, desde el Golfo, los datos de envío de la agencia Reuters sugieren que ha sido cargado con petróleo iraní frente a las costas de Irán. Aunque sus documentos dicen que el petróleo proviene de la vecina Irak. Las autoridades de Gibraltar lo tomaron de acuerdo a las circunstancias. El supertanquero con destino a Siria, detenido. Y aquí está el jefe de Gibraltar, Fabián Ricardo, diciendo En las primeras horas de esta mañana, el puerto de Gibraltar y las agencias policiales asistidas por un destacamento de los Royal Marines subieron a bordo del supertanquero que transportaba petróleo crudo a Siria. Hemos detenido el barco y su carga. Esta acción surgió de la información de que el gobierno de Gibraltar, por motivos razonables, cree que el barco, el Grace One, estaba infringiendo las sanciones de la Unión Europea contra Siria. De hecho, tenemos razones para creer que el Grace One transportaba su cargamiento de petróleo crudo a la refinería de Banillas en Siria, la propiedad de una entidad sujeta a sanciones de la Unión Europea contra Siria. Esta es la larga ruta, pasando al sur del cabo de África, como le dijimos, y luego rumbo al norte y hacia el Mediterráneo. Esta es la animación y el paso por Gibraltar, ahí el estrecho donde está la zona roja. Entonces, Fabián Ricardo dice, ayer publicamos regulaciones y un aviso para hacer cumplir las sanciones contra este barco y su carga. Y también di una instrucción que requería que el capitán del puerto, asistido por la policía de Gibraltar y la Real Policía de Aduanas de Su Majestad, tomaran el control del Gracia One. Con mi consentimiento, nuestras agencias portuarias y con la aplicación a la ley, buscaron la ayuda de los marinos reales, la Infantería Marina Real, para llevar a cabo esta operación y subieron a bordo. Quiero agradecer a los valientes hombres y mujeres de los Royal Marine, de la Policía de Royal Gibraltar, Aduana y Su Majestad, y Gibraltar, la autoridad portuaria, por su trabajo para asegurar la detención de este barco de carga. Bueno, hay que cumplir con las normas, dicen los británicos cuando les conviene. Cuando no, las rompen olímpicamente. Vean el tamaño de ese superpetrolero, además con dos castillos de popa. Comandante de la Guardia dice que Irán podría apoderarse del petrolero del Reino Unido si el buque iraní no es liberado. ¿Y por qué es esto? Bueno, la lectura del comandante superior de la autoridad del ramo, Mosen Zwaid Tweet. ¿Por qué? Porque hay varios, gracias, tanquero de petróleo que veíamos ahí, es objeto, en este momento, parada máquina, de las negociaciones y las presiones más fuertes que ha habido en los últimos años sobre este tema. Y además, la soberanía del buque y la soberanía de las aguas por las que está, a flote. En todo caso, el comandante superior, Mosen Zwaid Tweet, de la principal patrulla, dice, en sus 40 años de historia, la revolución islámica nunca inició un conflicto de ningún ámbito, pues no dudó en cumplir con las leyes. Bueno, mientras tanto, la policía de Hong Kong acusa a un hombre de 31 años por participar en protestas violentas. Hong Kong es un lugar hermoso, agradable, ha evolucionado con superpoblación, pero siempre ha habido orden y tranquilidad, por lo menos las veces que estuvimos allá. Varios de los oficiales de policía recogen los elementos para asegurar puertas, ventanas de comercios. Y la región administrativa especial de Hong Kong, en China, y la policía que tienen para esto, está tratando de mantener las cosas al viejo estilo británico, casi. El candidato a primer ministro del Reino Unido, Johnson, dice que respalda a la gente de Hong Kong cada centímetro del camino. No creo que el Parlamento vaya a querer detener el Brexit. No se olvide que estamos mirando hacia el barril ahora, ¿no? No queremos que haya extinción política del Partido Conservador. Es una situación muy difícil, a menos que nos pongamos esto en línea. Lo que quiero es un Brexit sensato, que sea compatible con ambos lados del canal, no tenemos que salir antes del 31 de octubre y hacerlo, pero lo haremos a más tardar. Bueno, el candidato conservador, Boris Johnson, dice, no olvide que solo hace un par de semanas el Parlamento optó por no votar por una propuesta de este tipo. Creo que los parlamentarios verán sus responsabilidades en un espíritu de madurez y moderación y considerarán nuestro deber más amplio para con el electorado, a quien le preguntamos para votar sobre la membresía de la Unión Europea o no, y recordamos respetar ese resultado. ¿Recuerdan que dijeron que se iban? Y luego el eterno tema de Hong Kong, la ex-coloya británica. Creo que la gente de Hong Kong está perfectamente dentro de sus derechos de ser muy escéptica, muy ansiosa por las propuestas de extradición a la tierra principal que podría estar motivada políticamente, es decir, a tierra firme, que podría ser arbitraria y podría infringir sus derechos humanos. Eso sí, apóyenlo con mucho gusto, lo apoyaré, hablaré con ellos y respaldaré cada centímetro del camino y enfatizaré con nuestros amigos de Beijing que el enfoque de un solo país con dos sistemas ha funcionado, funciona y no debe dejarse de dar. Otra pregunta a Johnson. Es cuando dice no deberían dejar de lado el viejo sistema. Otra pregunta, y él dice, es muy importante reconocer que puede haber beneficios significativos para la inversión en el extranjero en este país y las empresas chinas son tan bienvenidas como cualquier otra compañía, pero no esperaría que el Reino Unido haga nada comprometedor a su infraestructura y su seguridad. Su seguridad nacional, vital. Yo no esperaría, como primer ministro, nada comprometedor a la capacidad de nuestros fantásticos servicios de inteligencia para compartir la información como lo hacen particularmente con nuestros socios, por lo que es el principio que nos guiará. Caminando para la entrega, en cámara lenta, Johnson caminando para la entrega ante la policía, candidato del liderazgo conservador Boris Johnson diciendo, y estaría de nuevo al gobierno iraní que piense muy, muy seriamente en deshacerse del tratado, el JCPOA, y el incumplimiento de sus compromisos sobre desacuerdos nucleares de Irán, ha sido un buen garante de la estabilidad en las relaciones, ciertamente, de la Unión Europea con Estados Unidos. Y creo que deberían hacerlo, seguir adelante, y creo que sería un gran error ahora que Irán abandonase el enfoque de moderación y opte por el enriquecimiento de materiales nucleares. Y luego el candidato conservador Boris Johnson dice otra pregunta. Lo que ciertamente es el caso del tratado, se ve cada vez más frágil. Tenemos que pensar en formas de restringir el comportamiento perturbador de Irán en la región, pero sigo creyendo que participarán con Irán y ayudarán a persuadir a Irán para que no siga adelante con el tema de las armas nucleares. El programa es el camino correcto para nuestro país y para la región. Es decir, las grandes potencias que tienen armamento nuclear como gran disuasivo ahora no quieren que ninguno, ni siquiera aquellos que alguna vez estuvieron bajo su férula, tengan la misma capacidad. No ir adelante con un programa de armas nucleares es el camino correcto para nuestro país y para la región. Importante es que el que está hablando podría ser el primer ministro de Gran Bretaña a fines de mes. Y dijo que respaldaba a la gente de Hong Kong cada pulgada del camino y advirtió a China que el país de dos sistemas no debería ser desechado. Quiero contarles una anécdota, mientras hablan así de Hong Kong. La última vez que estuve en Hong Kong, todavía en el parque de los ingleses, donde no podían entrar los chinos de su época, todavía hay un gran cartel de metal que dice esto textualmente, cartel metálico, prohibido entrar con perros y con chinos al parque de los ingleses. Esa era la forma en que actuaban los colonialistas. Bueno, aquí viene este con la cara bien lavada. Bueno, cualquiera sea el caso, el Brexit se está compitiendo en relaciones exteriores. Jeremy Han, por el puesto principal, resultado de una votación de alrededor de 160.000 miembros del Partido Conservador. Para quién el tema debería ser, cuál es el líder y cuál es el próximo primer ministro anunciado el 23 de julio, que parece que está a la vista. Las relaciones de Gran Bretaña y China en el marco del primer ministro saliente, Teresa May. Y por ahí vienen las cosas. Hunt niega haber apoyado las protestas violentas en Hong Kong. Secretario de Asuntos Extranjeros, Jeremy Han, entrevistado por la BBC, dice... Bueno, permítame aclarar lo que dije. Y dije que condené. Nosotros como Reino Unido condenamos toda violencia y que las personas que apoyaron a los manifestantes pro-democracia se habrían sentido muy consternados por las escenas que vieron. No están apoyando a la violencia. Lo que haría en esta manera es lidiar con esa violencia. Fundamentalmente las preocupaciones de los manifestantes, las libertades que han tenido durante toda su vida, podría verse menoscabadas por la nueva situación. Pero también hay una nueva ley de extradición. No creo que sea una gran sorpresa que China reaccione de esa manera, pero deben entender que Gran Bretaña es un país que cumple con sus obligaciones internacionales. Lo que estaba diciendo es que hay algo muy controvertido en la realidad. Lo que firmamos un acuerdo en 1984 que dura 50 años y esperamos que todas las partes cumplan con ese acuerdo. Bueno, creo que el corazón de las preocupaciones de la gente ha sido esa cosa tan preciosa que han tenido Hong Kong, que es un sistema judicial independiente, que ha sido la base del éxito empresarial de Hong Kong, pero también que la convierte en una ciudad tan extraordinaria. Así que simplemente estaba diciendo que esperaríamos que la carta y el espíritu de esta declaración conjunta fueran honrados, firmados por Margaret Thatcher en su momento y por Deng Xiaoping en el 84. Pero creo que también deberíamos decir que tenemos buenas relaciones con China. Bueno, el periodista hace su pregunta. El descarado apoyo del Reino Unido a actos ilegales en Hong Kong para dañar las relaciones bilaterales parece estar a la vista. Aquí tenemos a Hong Kong. Región Administrativa Especial de Hong Kong, China, fecha desconocida. Vean el progreso económico por el tamaño y la modernidad de los edificios, ya se entiende. El viejo aeropuerto era una pesadilla, aterrizar ahí. Había que pasar entre los... Girar escarpadísimo frente a los edificios y luego un viraje escarpado y caer como si fueran un portaaviones porque estaba en medio de la bahía. Bueno, Victoria Harbour, edificios, ríos, pasaje urbano. Martín Jacques, investigador principal, Departamento de Política y Estudios Internacionales, Universidad de Cambridge, entrevista. Y la bandera del Reino Unido. A ver, ¿qué dice? Después de la entrega de Hong Kong, el gobierno de China implementó las políticas de un país, dos sistemas. El pueblo de Hong Kong, que gobierna ahora en un alto grado de autonomía, de conformidad con la Constitución, el acuerdo y la ley básica de Hong Kong. Bajo este acuerdo, el pueblo está disfrutando de derechos liberales, democráticos, sin precedentes. Entonces, de acuerdo con los datos publicados por el Banco Mundial, el ranking mundial de Estado de Derecho de Hong Kong es muy alto. En cuanto al manejo de recientes protestas, el gobierno de Hong Kong ha abordado incidentes de violencia, como estamos viendo, en conformidad con la ley. La ley básica otorga a los residentes de Hong Kong las libertades de expresión, pero los comerciantes se ponen a cubierto por las dudas. Sin embargo, estas libertades no niegan las necesidades de que los manifestantes respeten los derechos de los demás y garantice que se respete la seguridad y la propiedad privada y el orden público. Estas libertades tampoco se la dan a los manifestantes el derecho a violar la ley y cometer actos de violencia y pisotear el imperio de la ley. Esto no ocurría, pero ni soñarlo, ¿no?, en la época en que era una colonia británica. Han pasado 22 años desde que terminó el colonialismo británico en Hong Kong. China reanudó el ejercicio de la soberanía sobre la región y los asuntos de Hong Kong se convierten ahora en algo prioritario. Y el Reino Unido mantiene saludable distancia, debe fomentarse en una atmósfera de respeto mutuo y la comprensión de que ninguna de las partes tiene derecho a intervenir en los asuntos internos de la otra parte en la antigua codiciada colonia de Hong Kong para el Reino Unido. Bueno, hay muchas declaraciones, muchas formas de explicar las cosas. China insta a los funcionarios del Reino Unido que dejen de hacer comentarios erróneos y que dejen de pronunciarse sobre el muy vidrioso tema de Hong Kong. Varios de los reporteros en la sesión informativa del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, el portavoz de la Cancillería, Geng Shuang, decía El señor Han fue el que siguió haciendo comentarios erróneos sobre los asuntos de Hong Kong en estos días. Parece que una nueva persona ha tomado la palabra hoy, entrometiéndose nuevamente en los asuntos de Hong Kong. No sé si hay alguna colaboración detrás, pero China ha respondido muy claramente a los comentarios equivocados del señor Han en relación con Hong Kong. Y lo mismo aplica a los comentarios similares de otros funcionarios británicos, con un poco de moderación, no lo voy a explicar hoy, pero si algunas personas en el Reino Unido elige atenerse a sus caminos equivocados y cometer los errores una y otra vez, bueno, luego tendré que hablar y hablaré sobre esto y hablaré con ellos. Bueno, la Cancillería China instó a los funcionarios del Reino Unido para que dejen de hacer comentarios erróneos sobre los asuntos de Hong Kong, y lo ha hecho tajantemente. Alto cargo iraní sugiere capturar un tanque, un buque tanquero, un petrolero, imagínense eso. ...de la República, pues compartiendo con las comunidades que habitan en esta localidad y que han sufrido producto de las precipitaciones que se han presenciado en el país desde hace ya varias semanas. Estamos viendo un reportaje que ganó el Premio Nacional de Periodismo. Tatuí TV, comandante Hugo Chávez hace una crítica a la reforma agraria a la década de 1960 y engañó al campesinado, dijo. Nuevos difundidos. La denuncia que emerge de una clase social de nuevos ricos forjados por la corrupción y el amparo institucional, robo de tierras a campesinos pobres, campo venezolano olvidado y el éxodo campesino también por el boom petrolero hacia las ciudades, plantea cambiar el régimen de propiedad feudal por propiedad socialista donde se ejerce la propiedad social y de todos y para todos, hermanas y hermanos. ¿Qué hacían los ADECO? Una gran mentira. ¿Qué hicieron? Una ley de reforma agraria destinada finalmente a fortalecer aún más al viejo latifundio y a crear nuevos latifundios. Muy, muy bonito. Lo mismo que hizo José Antonio Páez, pues. José Antonio Páez le repartió títulos de tierra a los soldados y luego él se los compró por una locha. Lo mismo hicieron los ADECO en 1960 para acá. Entregaban unos papeles, unos títulos a los campesinos empobrecidos, Juan Camejo. ¿Sí? No, aquí está este papel. Eres propietario de estas 10 hectáreas. Pero ni plan de vivienda, ni plan de agua, ni plan de escuela, ni plan de apoyo técnico al productor, nada de eso, solo la tierra, pues ahí está. Bueno, el campesino, primero lo que hacía era un rancho, un rancho de paja, cuatro cochinos, una mata de topocho, unas yucas. Yo vengo de ahí, yo vi, yo nací, crecí en esa realidad. Yo tenía en 1958, cuando cayó Pérez Jiménez, cuatro años, y todo esto se aceleró con los ADECO y los copeyanos luego. Y entonces llegaron los ricachones de Barina, y no solo la burguesía, sino los nuevos ricos, es decir, políticos corruptos. Y fue así como un ADECO llamado Rosales Peña, que gobernó Barina cuantas veces le dio la gana a los ADECO, terminó siendo un gran latifundista, comprándole tierra a los campesinos. O sea, él le entregaba títulos, el ián, y él mismo, a los pocos días, o a los pocos meses, compraba, y los capesinos, sin dinero, muertos de hambre, necesitados, bueno, caían en la trampa. Toma esta platica, y dame a casa tierra. Y entonces, empezaron a engordar grandes latifundios, que ahí los tenemos vivos todavía. Y los campos quedaron casi solos. Y la agricultura venezolana se vino abajo, desapareció. Prácticamente desapareció. ¿Y qué fue lo que engordó en el siglo XX? Los cordones de miseria, y de allí, el desempleo, el subempleo, el comercio informal, la economía improductiva, la burocracia, la burocracia improductiva, la delincuencia, las mafias, todo eso, producto del capitalismo. Tenemos que acabar, Venezuela no puede quedar, pero ni rastros, vivientes del latifundio, quedará para el recuerdo. Pero tenemos que todavía liberar de la esclavitud a muchos venezolanos y venezolanas que siguen siendo esclavos en los campos de Venezuela y también en las ciudades a través de la explotación del capitalismo. Y entonces tú ves ahí enfermedades, desnutrición, analfabetismo y todos esos males que convierten la vida, como dice Carlos Mar, en una subvida. Propongo un plan para repartir entre los esclavos liberados extensiones de tierras baldías, sin tierras para trabajar. No hay hombres libres. Anuncio la intervención de 43 fundos, 43 latifundios. He ordenado la intervención sobre todo este valle, 53.282 hectáreas. Porque hemos recuperado unos latifundios donde mantenían gente esclava. Eso no se puede permitir. Esta tierra es de ustedes. Esta tierra ya no es latifundio. Esta tierra ha sido liberada para que ustedes las trabajen, para que los vayan ocupando los que antes eran en Venezuela los sin tierra, los sin espacio. los sin voz. Ahora son ustedes que se están empoderando porque si algo tiene que hacer una revolución socialista es darle poder al pueblo, poder a la sociedad y en eso andamos. aquí está lo que decía Mariátegui, el gran peruano. Decía, las expresiones de la feudalidad sobreviviente son dos, el latifundio y la servidumbre. Otra idea de Mariátegui, gran pensador socialista, el régimen de propiedad de la tierra determina el régimen político y administrativo de toda nación. por eso es que aquí estamos cambiando el régimen de propiedad feudal a propiedad socialista. Propiedad socialista es propiedad de todos, propiedad de las comunidades, propiedad del Estado con las comunidades a través de unidades de producción bajo régimen colectivo. No es que hay un dueño y 100 esclavos, siervos, no, todos son dueños, todos son hermanos pues, de la tierra y conviven con la tierra y con los demás seres vivos que aquí hay, las plantas, los animales y sobre la tierra vivimos, amamos, soñamos y a ella pertenecemos, de ella venimos y hacia ella vamos. Polvo eres y en polvo te convertirás. Por eso es que la tierra no puede estar concentrada en pocas manos. En los últimos años, después de que la revolución llegó al gobierno, en Venezuela y comenzó, se aprobó la ley de tierra, aquí arrancó el asesinato de líderes campesinos y en el sur del lago han asesinado a más de 200 líderes campesinos. En Venezuela se cuentan más de 216 casos de sicariato campesino ocurridos tras la llegada de la revolución bolivariana y la ley contra el latifundio de 2001. Fede Cámara en un acto público desconoce la promulgación y dan la orden a sus bandas paramilitares. Dicen que van ellos a contrarrestar con cualquier método o como sea necesario e inicia la masacre de los campesinos. No queremos más muertos. Inclusive, yo no quiero morirme todavía. Dicen que estoy perseguido y que me andan buscando. Todavía no me han encontrado. Aquí tenemos que meternos a fondo de manera especial porque ahí siguen mandando los terratenientes con bandas armadas paramilitares matan a cualquiera. Si estos dueños del latifundio buscaran un ejército paramilitar compadre, bueno, aquí está el ejército bolivariano, la guardia bolivariana. si ellos tienen como ahí lo dijo uno de ellos ayer que, bueno, defenderemos con nuestra vida nuestras propiedades y no sé qué más. En primer lugar, no son sus propiedades. Esa es propiedad del pueblo, es propiedad de la nación. Se la cogieron los terracogientes, terratenientes. Más nunca estaremos a la orden de los latifundistas. Ustedes lo saben, yo lo vi aquí. Los latifundistas manejaban la guardia y a veces al ejército también. Tenían en su ato guardia para cuidarles el ato. Los campesinos queremos que nos devuelvan nuestras tierras que nos han despojado para producirlas porque eran ociosas y se pusieron productivas gracias a nosotros. Y hoy en día están siendo despojados de sus tierras. Porque un juez agrario le place devolver las tierras al terrateniente. ¿A dónde vamos? A un retroceso. Verdad y justicia para los más de 300 campesinos caídos por la bala del cigarato para militarismo y terrateniente. Mil y una excusas buscan para joder al campesino. Pero nosotros siempre vamos a estar rodillas en tierra en defensa de esta revolución. Tierras y hombres libres tienen que acabarse el latifundio en esta tierra. Y la esclavitud y la explotación del hombre por el hombre. Opóngase quien se oponga. Las trompas de Samara al toque del Clarín derrotan las brigadas del Godo Malandrí. ¡Oligarcas del Clarín! ¡Viva la libertad! ¡Oligarcas del Clarín! ¡Oligarcas del Clarín! Veamos Buque Escuela Simón Bolívar Bravo Eco 11 en el vigésimo en el vigésimo primer crucero de instrucción al exterior Caribe 2019 se encuentra entre los puertos de la hermana república de los Estados Unidos mexicanos de la mano del magnífico Quinteto Contrapunto ahora estamos viendo en su interpretación de la pieza del folclor venezolano Cándida María con una hermosa poesía del bardo nativo Alberto Arbelo Torrealba arreglada con un exquisito academicismo contrapuntístico y acompañada con nuestro cuatro venezolanos actividades operacionales zarpó del muelle fiscal del puerto de Tampico en México hacia el puerto de Veracruz también en México actividades sociales recreativas se efectuó un acto conmemorativo al 208 aniversario de la firma del acta de la independencia y día de la fuerza armada nacional bolivariana contándose con la asistencia de la representación local la presión atmosférica allí 1515 milibares temperatura 29 grados vientos predominantes del este a 15 nudos parcialmente despejados nubes de tipo cúmulo mar tranquilo los dos cerros en el cañón la luna en el carrizal poquita de cada quinta de que te duece que te pudieras de sal cándida María rosita rosita del carmen cándida maría rosita del carmen cándida maría Sí, ahí. Sí, ahí. Cándida María Rosita del Carmen, cándida María Rosita del Carmen, préstame tu peine, trigueña, para yo peinarme. Cándida María Rosita del Carmen, préstame tu peine, trigueña, para yo peinarme. Bueno, viernes 5 de julio de 2019, actividades operacionales, zarpó del muelle fiscal del puerto de Tampico, en México, hacia el puerto de Veracruz. Y tienen previsto arribar el martes 9 de julio. Todo esto para desearles, ya que siempre nos ven vía satélite a bordo, buen viento y buena mar a nuestro embajador sin fronteras. Y mucha agua bajo la quilla, ahora que están navegando. Dicho esto, desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, VTV, que era pionero de la televisión venezolana, porque es heredero de aquel TVN5, que era el único en la Cuarta República, allá por 1970, cuando comenzamos a hacer satélites directos a la redacción, con el único satélite de uso civil que llegaba desde Europa, no había más otra opción, y lo bajábamos en nuestra flamante Camatagua. Ahí me tocó hacer un poquito de historia, y ahora se las cuento. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, finaliza aquí dosie, el programa decano de todo el hemisferio occidental, como queda dicho, de la información internacional vía satélite. Donde quiera que se encuentren, gracias por permitirnos estar con ustedes. Feliz fin de semana, no ingresen a la estadística, los queremos el lunes allí. Shabbat shalom para los hermanos del Antiguo Testamento. As-salamu alaykum para nuestros hermanos de las fin musulmanas. Y para nosotros los cristianos, Pax Bovis, es decir, la paz sea con vosotros. A nombre de todo el equipo de los cieles, habló Walter Martínez, productor y conductor del mismo. Disponga usted de las cámaras, señor director. ¡Suscríbete al canal!